FICCIÓN Ahí viene una descarga brava Un, dos, tres Vamos a poco una mañana Y los debo yo pasar Con sus cometas sobre el tenso Y a la fila deben ir a volar El cielo azul y cristalito Cero viento van a volar Y a la carrera y hacia el vacío Cada piloto debe despegar Volar es vivir Volar es vivir Y sentirse cerca del cielo y mirar Sobre ríos y montañas Mi cometa debe pasar Y sobre nubes que tapa completo El sitio donde se debe llegar Y de repente surge la duda Surge miedo al lado también Buscando siempre un claro en el cielo Que el camino debe de enseñar Si volar es vivir Si volar es vivir Y sentirse cerca del cielo y mirar Silencio es lo que nos siento alrededor 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 Silencio es lo que nos falta Silencio es lo que nos siento porque nos siento alrededor Ignacio, 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 Lárez, liberación, Ignacio, Lárez. Ignacio, 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 Lárez, liberación, Ignacio, Lárez, liberación, Ignacio, 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 Lárez, liberación, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Una mañana y los veo yo pasar El disco que me lanzó en el centro La fila de mi vida volar El cielo azul y cristalito Cero viento para volar Y a la cadera y hacia el vacío Cada piloto debe de ser Volar en vivir Volar en vivir Sentirte cerca Del cielo y sin luz Sobre ríos y montañas Y cometas De desajar Y sobre nubes Etapa completo El sitio orden que debe llegar Desde frente surge la duda Surge el miedo Al lado también Jugando siempre un claro en el cielo Que el camino deben encontrar Y volar en vivir Y volar en vivir Y volar en vivir Y volar en vivir